Y avanzamos en la noche de la Vuelta 74, resumen de la segunda etapa que llegó a Colonia, desde Santa Rosa, Canelones, aquí llegó a Colonia y es momento ahora de repasar, y de refrescar la memoria, porque quien salió tercero es el Maya Oro, Matías Presa, que nació en Melo el 17 de octubre del año 1990, que fue segundo en las rutas de América del 2014, 2015 y 2017, que ganó cinco etapas con la de ayer en la historia de la Vuelta de Ciclista en Uruguay, y que entre otros logros es campeón nacional de ruta del año 2013, y llegó a ser, es el único uruguayo que estuvo primero en el ranking de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional, a nivel sub-23, precisamente en el año 2012. Insistimos que esta carrera está precisamente nuevamente puntúa para la UCI, y por supuesto también para el ranking de... América Tour. América Tour. Así que esto es muy importante porque le da un prestigio que merece esta vuelta, que es la más antigua del pedal de Sudamérica, ya que nació allá por 1939. Estamos con Milton Winner, volvió el medalla de plata olímpica, no nos dejamos escapar, lo tenemos atado con la bicicleta y todo. ¿Todo bien? ¿Se siente bien acá en el programa? Lo que me gusta de Winner es que ayer se le hizo un regalo y hoy ya lo está usando. Ese se regaló, la remera, me parece muy bien. Sí, hay que defender el sponsor, que es uno de los sponsors de la Federación Ciclista Uruguaya, así que bien está colaborando también con los clubes. Y hablando de ello, y antes de meternos en la carrera, refrescarle la memoria a la gente que Milton Winner es hoy por hoy, desde hace poco tiempo, el entrenador de la selección uruguaya de ciclismo, y que justamente en una iniciativa que me parece fantástica de Federico Moreira, unir a dos grandes, uno como presidente y otro como entrenador de la selección, no, director técnico, es el cargo de la selección uruguaya, me parece algo impresionante. Y que por supuesto es importante que todos los que estamos en el mundo del deporte y sobre todo en torno al ciclismo sepamos esa trascendencia para apoyar y para lograr que eso se haga realidad. Porque para poder dedicarse full time hay que poder pagar la fiesta y no es justo que la tenga que pagar de su bolsillo el que es seleccionado por haber logrado tanto mérito. Además tiene un fin muy importante porque en ciclismo se compiten en 8 disciplinas y en Uruguay solamente competimos en una, las 7 de pista no se compiten. Entonces cuando uno va a un Panamericano o a un Sudamericano le falta eso. ¿Qué va a pasar con pista? ¿Se va a recuperar alguna vez? Bueno, ese es un poco el objetivo de esta federación también en este año, poder intentar hacer algunas competencias de pista. Como todos saben, los velódromos están sin usar, un poco deteriorado, pero con poca cosa se puede trabajar y empezar a hacer eventos, más que nada, actividad de pista. Bien, lo vamos a seguir hablando luego, porque vamos a seguir todos estos días juntos en la medida que estemos. Este va a ser lunes, ¿no? O sea que vamos a tratar de aguantarte un tiempo más. Bien, sábado. Ahí estamos viendo de vuelta lo que estaba sucediendo cuando faltaban menos de 90 kilómetros a esta altura de la carrera, ¿no? Sí, una competencia que se seguía controlada por la velocidad, sobre todo, fíjese la vista aérea, la forma que tiene el pelotón principal. Una punta de flecha, eso marca una gran velocidad, una escalera prácticamente cerrada, van rotando para rotar, van entrando por izquierda, el viento viene por derecha en este momento, llegan a la punta, rotan y se dejan caer sobre el sector derecho. Y así van trabajando el pelotón principal. Por momentos, ve que va cambiando la forma del grupo, bueno, porque alguno sale de la formación. Creo que prácticamente fue toda la etapa así, ¿no? Siempre rotando, los equipos entrando en la escalera. Y lo que no vi fue un equipo que hiciera algún contraataque de armarse y cerrarse solo, ¿no? O sea, por lo menos en lo que se vio, ¿no? Bueno, es difícil hacerlo cuando vas a 60. Sí, pero armar un equipo que, por ejemplo, armarse y hacer un borde, no sé, dos equipos que se junten y hacer un borde de esos que son, para hacer estrago mismo, no se vio. Como que hubo un, yo diría, un trabajo en general. Había que abrir la escalera, el que entraba se iba entrando todo muy parejo y, bueno, hasta el borde, hasta la mitad de la carrera, de la calzada, se iba, en parte un poco menos. Pero no hubo un equipo que hiciera un esfuerzo de ese motivo, ¿no? De cerrarse el borde. Te cuento, Milton, una cosa, el dron de a ratos tenía que ir a 70 kilómetros por hora para poder hacer esto, que es arrimarse a los ciclistas que se les escapaban, a 70. La tecnología hoy permite saber a qué velocidad va el dron. El promedio fue muy bueno, ya te digo, fue prácticamente casi de 4 horas en 190 kilómetros. Fueron 50 y monedas, más de 50 kilómetros por hora, lo que quiere decir que hubo momentos que estuvieron rondando los 60. Esa es la realidad. Por eso me parece muy difícil que un equipo solo... Si fueran equipos de 9, puede ser, pero equipos de 5 es difícil para cerrar la escalera. Ahí tendrían que trabajar muy parejo los equipos. Pero se daban en unas circunstancias en carrera. ¿Ves que en un momento en la punta entraba uno y salía otro? Es decir, que prácticamente iban de a 2 entre el que subía y el que bajaba. Eso quiere decir que la escalera iba abierta en cuanto a la velocidad, pero los que no subían, cuando no subían o cuando siempre tiraban los del mismo equipo, ahí cerraban la escalera. Ahí la cerraban un poco contra la banquina y entonces te empiezan a decir, no, Wina, dale, abrí, abrí, abrime un poco. ¿Qué sabe pasar? Sí, se hace una contraescalera, los que van por afuera van por el lado del viento y entonces van cruzando hacia adelante por el lado derecho, al lado del viento. Mirá qué buen cierre hizo Víctor Cedrez, es el que va de rojo, que va a la punta del camino, llegó por fuera. Claro, llegó por fuera, pero fue un poco a buscar el lugar para ubicarse nuevamente en la escalera. Exactamente, una muy buena posición. La misma que tiene Robert Méndez, es el de Centenario. Y mirá, mirá el 94, lleno de agua. Y Pedrito, nuevamente, lleno de caramañolas para Maldonado, para Sito Núñez, acá ya se abastecieron los estudiantes El Coya. Así se manejaba la carrera a los 120 kilómetros, los del bandes agrupados. Los equipos funcionaron principalmente agrupados hoy y en algunos momentos, bueno, el equipo te puede decir, andá vos y bloquea un poco, a ver si podés frenar la velocidad. No, prácticamente no, o sea, siempre se trató de girar, rotar y llevarla lo más posible entrando en esa escalera todo lo que pudiera, ¿no? Este embalaje fue decisivo, ¿no? Este embalaje por el premio de la cima. Rodrigo de Melo, de San Francisco, 5 puntos. Murilo Farrás, Afonso, del Fumbic, 3 puntos. Y Matías Pérez, del Maroñas, 2 puntos. Ahí ya estaba mostrando la gente de San Francisco Saúde, como que querían ser protagonistas. Fue finalmente el ganador. Claro, vas probando el embalaje y si te siguen o no y vas acomodándote. Casi 114 kilómetros llevábamos ahí de los 192 que llevó esta prueba. Seguimos en carrera y mientras seguimos en carrera, les quiero recordar que Nacional, hoy lo decía el intendente que se asoció a Nacional y todos los que se asocien mientras está el stand de los cónsules en cada lugar del interior, se van a llevar una camiseta Nación de Gloria, stickers y postales de Luis Suárez. Y como dice el eslogan, a Nacional lo hace grande su gente y por eso convoca a todos los nacionales filósofilos a hacerse socio aprovechando el pasaje de la vuelta ciclista. Seguimos adelante, seguimos rodando. Ahí veíamos a la gente del Dogo también trabajando. Me quedó la idea, Milton, como que a vos te faltó algo más, ¿no? Por lo que decía, más allá de lo que decía el posto, de que venían a un ritmo muy acelerado, como que te faltó algo. ¿Qué es lo que...? No, te iba a decir, ahí justamente estaba mirando a Rafael Silva, que venía también girando en la escalera. Él siempre entró también en esa escalera. Y hablando con él afuera de... O sea, hoy después de la etapa, él me decía que en un momento... Él llegó en el segundo grupo, ¿no? Pero él me decía que en una parte se fue hacia atrás porque el viento pegó un poco más de frente y se fue a tomar aire, a ir a ruedas más que nada. Y justo se vuelve a cerrar la escalera con el viento cruzado y él queda atrás. O sea, como que por no seguir entrando en la escalera, se fue hacia atrás a tomar un poco de aire, a recuperarse un poco, a rodear, vamos a decir, en términos de ciclístico. Claro. Y bueno, por esa razón le hubiera servido, dice, enseguida entrando en la escalera. Como verán, mucha gente también ha quedado rezagada por ese motivo, ¿no? Mirá que ataque de San Francisco Saute. Todo el equipo. Aquí tenés un equipo apretando la escalera, llevándola a gran velocidad. Claro. Ahí, por ejemplo, ahí se ve un equipo bien armado, o sea, más al borde, lo que yo te decía. Desde que no se vio mucho hoy un equipo que se cerrara solo, ¿no? Pero bueno, ahí se ve que viene un contraataque fuerte de algún equipo, no se ve bien en la punta ahora. Pero sí, se puso más al borde, donde ahí sufren muchos malos que van bien atrás, ¿no? O sea, que exigió a todo el equipo a trabajar para no quedar atrás, prácticamente. Fueron a hacer el abastecimiento, se fueron hacia atrás, no entraron en esa rotación que decía Milton, y pasó ese bloque así, de quedar prácticamente afuera. Claro, fíjense que ahí... Mirá Roderick. Van bien sobre la izquierda, prácticamente en la banquina, ¿no? Ahí va Gore, el que decía, es el 46, el amarillo, es el sub-23 del Fumbic. Quedó rezagado, ¿eh? Ahora, según la clasificación... Sí, mirá la cara, eso te iba a decir, la cara que ya iba sufriendo ya la etapa, y un compañero lo seguía. Quedó a 16 minutos, quedó. Se lo sacaron de arriba. Así que ahora ya está, ¿eh? Jordano Chizurki queda segundo, que hablamos hoy con... Mirá Magno Prado, Magno Prado cómo ataca, con qué velocidad, y cómo lo sigue Richard Mascaraña. Está bien, Mascaraña. Sí, sí, se ve que está muy bien, está controlando sobre todo a Magno Prado, que es un rival difícil, y bueno, siempre están juntos. Se ve que están... El que viene atrás, el argentino, es Nicolás Naranjo, otro rutero excepcional. Y que hoy estuvo también, en los últimos premios, estuvo ahí, ¿no? En la definición. Mañana es importante para Mascaraña, marcar un buen tiempo en la contrarreloj, para mantenerlo adelante, ¿no? Sí, indudablemente que los equipos mañana, en la contrarreloj por equipo, tanto el SNEC como el Cerro Largo, son equipos fuertes también, que haciendo un buen tramo contrarreloj, puede haber una diferencia en segundos para esos equipos, ¿no? Una consulta para los que no sabemos, es posto. Cuando es por equipos, ¿también se toma en cuenta para la general lo que logra cada ciclista? Sí, el tiempo del equipo lo toman cuando pasa el tercer elemento del equipo. ¿Eso para equipos? Eso, sí. Para la tabla de equipos. Ese tiempo que ponen va a la clasificación individual, pero supóngase que nosotros cuatro largamos ahora, y uno de nosotros debería ser usted en ese caso. No, podría ser yo. Podría ser yo por el peso, sí. Perdería pisada en eso. Y llegan Winamp primero, segundo Adriana. Adriana, si no corre, vuela. Sí, sí. Y bueno, yo a rueda ahí. ¿Y ahí qué pasa? Yo marco el tiempo del equipo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Son los tres? Y el tiempo que marcamos, nosotros tres, va para la general de cada uno de nosotros. ¿El del tercero? Sí, el de nosotros tres. Cuando yo marco el tiempo, va para nosotros tres en la clasificación general de cada uno. Y usted, que se quedó retrasado, no marca el tiempo del equipo, pero el tiempo que haga va para su clasificación. O sea, que le conviene colaborar, trabajar el equipo, morder el manubro y llegar con todo el equipo. Para estar entre los... Para no perder tiempo. Porque estirar un poco, de repente mañana son 20 kilómetros. Yo te digo, bueno, yo te hago 10 y te tiro 10 kilómetros a toda velocidad y después digo, ya, no aguanto más. Esa es la diferencia de una contrareloj por equipo con una individual. Con una individual. Que cada uno lleva su tiempo y listo. Exactamente, sí. Y que va solo, no tenés rotación, no tenés nadie que te lleve un tramo. Claro, porque en este caso van a salir los 4 juntos. Sí, salen los del equipo. Los 5, los 6, los 4. Perfecto. Gracias por encima. Gracias por encima. Por nada, mire lo que está pasando ahora. Ve todos los de amarillo, son los del Fumbi y se van peligrosamente a la cola del pelotón. Pero el equipo este del Fumbi está trabajando ahora, está partido, porque tiene a 3 unidades adelante y 3 unidades atrás. Es decir, que los mandan un poco atrás para descansar también, ¿no? Sí, hay que ver cómo iban en ese momento, ¿no? No sé si lo mandarán hacia atrás, pero creo que... No, en realidad, mal término. No te manda nadie porque no están usando cucaracha, como se dice. Recuperarse un poco y esperar el momento de cruzar hacia adelante, ¿no? Sí, lo que te decía, que los técnicos ahora, en esta carrera que es UCI, los elite, no pueden estar utilizando comunicación. Al no usarla, son los propios ciclistas que tienen que tener la iniciativa. O sea, no es el técnico de la camioneta que te dice ataca a fulano, subí, me engano. O sea, que ahora están trabajando los ciclistas más tranquilos y teniendo la responsabilidad de lo que está pasando dentro de la carrera y los técnicos pegándole al techo, que, ¿sabes? Cómo tiene la presión impresionante. Ahí es un pasaje de... Después del premio Sprinter, este segundo premio Sprinter de la mañana en la ciudad de Rosario voy a hacer una consulta a Winner. En la ciudad del estudiante del estudiante El Coya y que gana justamente Pablo Ancheri, representante de estudiantes El Coya. Como decíamos, este segundo premio Sprinter de la mañana se lleva los tres puntos. Nicolás Méndez del Fénix, segundo con dos. Y tercero, Nicolás Naranjo Virgen de Fátima con un punto. 138 kilómetros de carrera. Milton, hablando de eso, de la cucaracha que lleva... A ustedes los ciclistas, ¿qué es mejor? ¿Llevar esa cucaracha que el técnico te grite o no llevarla? No, por supuesto que es mejor, ¿no? Porque siempre tenés una orden que siempre te puede ayudar para, bueno, algún equipo que vos venís ahí y ves que el equipo viene mal o viene un corredor que viene ahí, vos aprovechás eso, ¿no? De escuchar esa información del técnico para, bueno, en qué momento se puede hacer... Yo entiendo lo que dice Adriana que sospecha que algunos de repente prefieren que no le estén hablando. Yo les voy a contar brevemente una anécdota de fútbol. No, no, esto es un reglamento UCI que se hizo. No, sí, que no se permite en este momento. Este reglamento UCI se cambió justamente porque yo lo escucho atentamente porque él es técnico ahora, entonces juega su banda de técnico pero hay que defender la banda para el ciclista. El ciclista cuando recibe la orden haga esto, haga lo otro, haga aquello, pierde la virtud que tiene de manejar la carrera según el objetivo que ya tiene fijado. Se larga con el objetivo Es un poco lo que pasa en automovilismo, ¿no? Y se cumple con el objetivo, a veces sale, a veces no, pero ¿qué pasa? Cuando se trabaja y que le están diciendo vaya acá, vaya allá, es otro que está ordenando la carrera. Entonces la Unión Cilista Internacional dijo, para los profesionales que se quejaron todos, los profesionales son los que corren el Tour de Francia, el Chile de Italia, se quejaron y los mantuvieron a nivel profesional, pero a nivel de élite, que es lo que corremos acá, no se permitió. Yo le quiero decir una anécdota, si me permite. Sí, sobre todo en los menores quizás, en las categorías menores que no... Me permite contar una anécdota de fútbol. Juan Joya, Víctor Cordero, peruano, puntillo izquierdo de Peñarol de la década del 60, un fenómeno. Todos decían, cuando en la época que Peñarol y Nacional jugaban siempre en el Estadio Centenario, era famoso Joya porque jugaba bien cuando Peñarol atacaba para la Amster, o sea, jugaba cuando él estaba en la Olímpica y decían, Joya cuando está del lado de la Olímpica juega mejor que cuando está del lado de la América. Hasta que un día, después de varios años, le preguntaron, Juan, ¿por qué jugás mejor del lado de la Olímpica y de la cancha la misma? Y dice, sí, pero de ese lado no tengo a Máspoli, el técnico, que me está a meter a hablar, a hablar, a hablar. Yo estoy ahí, hago lo que yo quiero. Es un poco lo que ustedes estaban diciendo. Y es lo que pasa en este momento cuando Claudia dice pausa, pausa, pausa y tenemos que ir a la pausa. Ah, ¿Claudia nos pide pausa? Y bueno, vamos a la pausa. ¡Claudia nos pide pausa!